Música Bueno antes de comenzar con el video Me gustaría que toques la campanita de mierda esta Que no notifica nada Y ponen todas para que te lleguen todas las notificaciones del canal Y puedas disfrutar los videos de un Gohan22 Pones guardar por supuesto Y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube Es un nuevo video para el canal Y hoy nada más les traigo mis videos de explicaciones de Dragon Ball Time Para expandir este universo que he creado Y por supuesto como he repetido en ya videos que ya subí de este tema Reemplazarán las teorías de Dragon Ball Time Por un tiempito, un tiempito Tampoco se quejen, es un tiempito Hasta que tenga tiempo de hacer una buena teoría, madre mía ¡Gol! ¡Maldición! Pero bueno sinceramente a mi me gusta explicar estos temas Porque bueno es expandir más el universo de Dragon Ball Time Y la verdad es más interesante, no me jodas Además hay explicaciones que técnicamente no O sea se podrían hacer teorías, o sea spin-off Si gustan estas algunas explicaciones de este tema Podría ser spin-off de Dragon Ball Time O películas, que se yo Pero bueno sin decir más Comencemos con la explicación de hoy Que es ¿Qué es la dimensión negativa? Comencemos Origen Bueno un poco el origen Que lo explico un poco en la teoría Porque bueno eran mis primeras teorías de este universo de Dragon Ball Time Que en ese momento no era ni Dragon Ball Time Era la continuación de la historia que había hecho de Goku Time y todo eso Era una continuación Pero bueno Había explicado un poco el tema de qué es la dimensión negativa Su origen, ¿no? Cómo se crea, de dónde sale, qué pasa de adentro, qué es Bueno la dimensión negativa es una prisión de dobles manignos Creadas por el mismo Zeno Sama Para encerrar a su doble negativo O sea Zeno Negativo O sea el Zeno Negativo de toda la vida, ¿no? El que yo puse como enemigo final Pero bueno la teoría estará en la descripción Y podrán ver el increíble video, ¿eh? ¿Qué están esperando? ¡Vean el video! ¡Qué agradable sujeto! Y además de encerrar a Zeno Negativo Todos los dobles negativos que ha creado Zeno Negativo a través de los años Para crear un ejército y vengarse del mismísimo Zeno O sea se quería vengar a su hermano por encerrarlo Y de ahí, bueno, se crearon dobles negativos como Goku Negativo Vegeta Negativo, Gohan, Corona Negativo Había varios, etcétera Vean la teoría y van a estar En este caso, esta dimensión negativa fue creada Por así decirlo, o sea Sería el origen de cómo la creé y cómo se me ocurrió, ¿no? El origen era el tema de la palabra doppelganger Era un video que había visto en esos momentos Y no sé, me pareció curioso lo del doppelganger Que viene del vocablo alemán de definir como Un doble fantasmagórico O un doble maligno, ¿no? Que viene de una persona malvada viva O sea, tu doble maligno que sería Bueno, en realidad, no, doble maligno Sería el doble malvado de cualquiera de nosotros No sé, es un tema que me había gustado en ese momento, ¿eh? Y salió video, no sé por qué Pero bueno, quise crear eso En este caso, los dobles malignos serían Los dobles de Goku negativo Beta negativo, Xeno negativo, etcétera, etcétera Ese sería, no el origen de la creación de la dimensión Que ya lo expliqué recién Sino el origen de cómo se me ocurrió a mí Crear esta historia Es bastante curioso Pero bueno, si no conocías este tema de los doppelganger Búscalo Porque, bueno, hay muchos videos explicando eso ¡Doppelganger! No sé si lo notaste Pero yo no hablo... ¡RUSO! Historia Bueno, un poco la historia, ¿no? Por supuesto, en la descripción estará la teoría O aparecerá como etiqueta, ¿no? Pero bueno, más o menos Resumiendo de qué trata esta historia Trata de que, bueno Xeno negativo fue encerrado por su hermano Fue encerrado y por años Fue creando dobles malvados De guerreros que había en la realidad buena, ¿no? Para crear un ejército Y vengarse de su hermano, ¿no? De alguna manera Crear a los guerreros Para así llevarlos a esa dimensión Y que maten a su hermano Por así decirlo Pero bueno Pasaron años y años Hasta que logró Bueno, si se preguntan Xeno no podía salir de esa prisión Porque técnicamente Esa dimensión fue creada Para que él esté encerrado Él creaba portales Para que vayan guerreros Que él creaba Esos dobles que él creaba Y van al otro universo Pero bueno Nunca creó un buen guerrero Hasta que conoció Al Goku Time Ahí que creó A Goku Negativo Goku Negativo Al igual que Goku Time Estaban conectados Así que Cuando Goku Time Se volvía tan fuerte Goku Negativo también Cuando Xeno Negativo Vio esa oportunidad Mandó a Goku Negativo Al universo normal Para de alguna manera Mate a Xeno Y bueno Y destruye el sello Que existía El de la dimensión negativa Y bueno Que él escape Y a la mierda Reinar el universo Es lo que él quería Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Curiosidades Bueno Un poco las curiosidades De estas teorías Y de esta dimensión negativa Bueno Como sabemos Cada doble Están conectados O sea Si Goku Time Conseguía el Ultra Instinto Goku Negativo También lo conseguía Porque estaban conectados La dimensión negativa Era como El tema de los Doppelganger O sea Una conexión mental Porque bueno Es una historia Los Doppelganger Lo tenés que buscar Pero más o menos Lo expliqué Más o menos Es como una conexión mental El tema es que Cuando Xeno Cuando Xeno Cuando Goku Negativo Salía de esa dimensión Ya no estaban más conectados O sea Que si Goku Conseguía poder Goku Negativo No O sea Esa conexión Se pausaba Hasta que el otro Volviera Por eso Esto lo he explicado En algunas teorías Y también lo he explicado En comentarios Pero bueno Lo explico ahora Más o menos Es así Cuando Goku Negativo Salía Esa conexión Se pausaba Y bueno Se volvía A activar Pero bueno Una curiosidad Que me han preguntado Muchos Y bueno La respondo Ahora que hacer Bueno Si se lo preguntan Como dije Como Goku Negativo Venció a Xeno Negativo Pero bueno Más explicando un poco Esta prisión Fue creada Para que Xeno Negativo Perdiera poder Para que se comprima En este caso Al estar en esa dimensión Su poder se comprimía Al extremo Es por eso Que bueno Él nunca supo esto Él nunca supo Que se comprimía su poder Solo que bueno Se dio cuenta Después de Nunca se dio cuenta Era medio pelotudo Pero bueno A ver A ver ¿Qué pasó? Eso hizo que Goku Negativo Se sacrificara Sabiendo esta verdad De alguna manera Al autodestruirse Plum El otro se destruía Porque estaba No débil Pero si débil Al mismo tiempo Es bastante complejo Pero bueno Esta dimensión Comprimía su poder Eso solo Eso hizo que El ser más poderoso De la historia Sea vencido Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Muy loco De la explicación De que es la dimensión negativa Su origen La historia Por supuesto La historia En la descripción Y curiosidades De la misma Espero que les haya gustado El video Like y suscribir Si te gustó Y no te olvides De comentar Si te pareció Si encuentran más Para que más videos De explicaciones Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!